Señor García Gea, hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar diez. Y fíjese, tenemos más de 20 millones de empleos en nuestro país, como no se conocía desde el año 2008. Hemos creado 840.700 puestos de trabajo, que, como sabe, es una cifra histórica. La mitad de esos puestos de trabajo, 480.000, son de mujeres. Tenemos por primera vez en nuestro país 9,3 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Tenemos 105.700 autónomos más antes de la crisis. Hemos reducido el paro juvenil, señor García Gea, a pesar de ustedes, en más de diez puntos. Fíjese en la cifra histórica del paro actual, el 13,3%. Hay que volver a 14 años atrás para tener esta cifra. Hemos reducido el paro en todos los sectores, en todas las comunidades autónomas y entre hombres y mujeres. A pesar de su discurso y de sus votaciones, que nos decían incorrectamente que del ERTE íbamos al ERE, hoy el 97% de esos trabajadores y trabajadoras han vuelto a sus puestos de trabajo. Tenemos 170.000 familias más con todos sus miembros en el paro, pues ya reducidas. Señor García Gea, a pesar de ustedes, este país sigue avanzando. Y ya que le preocupa el sector del automóvil, fíjese, acabo de estar en la SEAT y este es el modelo que defiende el Gobierno de España y los agentes sociales. ¿Sabe cuál es la tasa de contratos indefinidos? El 99%. Este es el modelo que propugna la reforma laboral. Y, por cierto, si tanto le preocupa el sector de la automoción, sería conveniente, señor García Gea, y que le dijese a su señor Casado que deje de hacer campaña contra los fondos de recuperación. Porque el sector de la automoción en nuestro país se juega nada más menos que en el PERTE, el vehículo eléctrico, 4.300 millones de euros. Señor García Gea, dejen de hacer trampas. Remen a favor de su país. Y estos datos no son propaganda, son personas, son familias. Y no gracias a ustedes. Señora Olona, le voy a dar algunos datos. Usted tiene un problema. Confunde la estacionalidad con la precariedad. Y fíjese, España, la agricultura, el campo español tiene una tasa de temporalidad del 57%. ¿Sabe cuál es la media europea? 25 puntos menos. Francia y otros países, a pesar de ser sectores estacionales, tienen una tasa de temporalidad de 25 puntos menos. Es verdad que nuestro país es un país principal en la agricultura. Y así lo está defendiendo este Gobierno. Tan principal como que somos el cuarto país exportador de la Unión Europea. Pero fíjese también que, sin embargo, a pesar de ello, su modelo de relaciones laborales se aleja de la situación europea. Somos también anómalos. Fíjese, usted me podría explicar a mí cómo es posible que este septiembre, nada más y nada menos, que 14.500 trabajadores andaluces del campo vayan a la vendimia francesa cuando aquí los empresarios están pidiendo mano de obra. ¿Sabe por qué, señora Olona? Sencillamente porque las condiciones de trabajo en el campo son mejorables. Y fíjese, usted habla de una realidad. A mí me gustaría que un partido que se reclama constitucionalista cuando hay inspecciones en el campo se coloque del lado de la legalidad y no del lado de lo que son irregularidades. Y fíjese también, si por ustedes fueran, señora Olona, bueno, pues hoy no tendríamos precios justos en el campo. Ustedes han votado en contra de la ley de la cadena alimentaria. No han apoyado al Gobierno de España en la PAC, que, como saben, ha conseguido más de 47.000 millones de euros hasta el año 2027. Ustedes, señora Olona, no son el partido del campo, aunque hoy se vista del campo. Ustedes están defendiendo a una minoría en el campo que busca privilegios y, por cierto, a veces comete irreversible. Muchas gracias, señora vicepresidenta.